Bien, entonces, la idea de paso anterior era que ustedes escucharon y hablar de lo que habían estudiado, investigado, etc. Entonces lo que vamos a hacer es que todo es ahora no solo escucharlo, sino aclarar todas las dudas que tengan, yo voy a explicarles un poco del tema, digamos, hacer un caso acá, un ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente, digamos, bueno, la situación es la siguiente, ustedes como técnicos tienen conocimiento ya en características, conectores, funcionamiento y muchas cosas más, pero lo que me interesa es que ustedes puedan definir, como, que si les llegan con la pregunta de que haga diferencia entre una LED TV y una OLED, por darles un ejemplo, que son las tecnologías que están fuertes ahorita, ¿verdad? Entonces ustedes puedan darle al cliente una buena definición entre OLED y OLED, ¿verdad? Porque si les mencionan todavía los plasmas o los LCS convencionales, puedan diferenciar ya que características y todo lo que más, ¿verdad? Entonces, la pregunta o la situación va a ser la siguiente, si yo me coloco acá como un cliente, ¿verdad? Y yo les digo a ustedes, bueno, yo dispongo de tanto dinero y quiero que ustedes como técnicos me recomienden, a partir de ahí le vamos a partir nosotros con la pregunta, ¿verdad? Entonces, quiero, digamos, escucharles a cada uno de ustedes qué opiniones tienen, qué investigaron, qué hablaron, ¿verdad? Y qué, qué tal vez duda les genera, ¿verdad? Y vamos a hacerlo primero individualmente, de cada uno qué opina, qué investigó, qué dudas quedan, para que queden claras las dudas y las investigaciones queden claras, ¿verdad? Y de cada una de esas dudas vamos a ir aprendiendo a nosotros, y al final vamos a tirar un caso y vamos a exponerlo entre todos, ¿verdad? Entonces, ¿quiere empezar? Yo si quiere. ¿Verdad? Digamos, bueno, de todo lo que hemos hablado ahora, yo creo que quedó especificado la diferencia, porque, digamos, lo que investigué, no es lo que me he dicho, por otros medios ahí, ¿verdad? Las diferencias son puramente de tecnología nueva, ¿verdad? Porque, digamos, el LCD y el plasma se asimilan mucho, solo que por su forma son diferentes, digamos, en precios y las únicas ventanas que tienen es, digamos, resolución, material, más, digamos, ese tipo de, ¿cómo es que se llama? De diferencia, de precios, ¿verdad? De resolución de los formatos, de colores, ¿verdad? Pero, las nuevas tecnologías nos van brindando que ya ese tipo de televisores o de pantallas ya vayan, vayan dando reservadas. Hace, no sé, cuatro, cinco años, una pantalla LCD, tal vez más, costaba, no sé, un millón de pesos o un millón medio. Entonces, de colores más tecnologías se ha ido haciendo más baratas, más convencionales. Entonces, mi recomendación, digamos, a lo que hemos visto es que, digamos, la nueva tecnología nos va dando, ¿cómo es que, digamos, una nueva perspectiva del formato de ver los colores los colores más naturales? Entonces, yo siento que yo me inclino por las nuevas tecnologías, o sea, con la ley, la ley. Ojalá y dentro de poco, ya sí, se estén abaratando más los costos sobre el de ellos para poder obtener esa nueva tecnología. Pero si me llegaran a preguntar, digamos, ¿qué le sugeriría a un futuro cliente? Yo siento que, ¿qué? Yo les digo que la LCD. ¿Por qué no digo? Primero que todo, bueno, las diferencias con el plasma es más que todo video, ¿verdad? Y que se ve más nítido, más puro, creo. La LCD, la podemos, la podemos poner, no sé, un Blu-ray, le podemos poner un DVD todavía, que ya en este momento, ¿verdad? Que no ha pasado de noa, todavía la podemos, o sea, tiene su funcionalidad. Ya eso sería para nosotros. Para las nuevas tecnologías, sino para otros. Sin embargo, si ustedes ponen, digamos, la LCD también tiene características que le dan una menor, ¿cómo se puede decir? Que no cumplen los gustos de ciertos usuarios, ¿verdad? Hay usuarios de todo tipo, hay usuarios que hasta, hasta le reclaman, no sé, por un punto extraño en una pantalla, o porque el verde no se ve como se veía el verde hace unos días atrás. Hay gente que son totalmente dedicados a detallar la imagen de una pantalla, detallar muy, muy claro cómo se ve la imagen de una máquina. Eso porque, se lo menciono porque, como hay clientes que llegan y le dicen, esa pantalla, la veo mejor que aquella otra, ¿verdad? Me paran una con la otra en calidad de imagen, cuando se da cuenta lo que ellos ven como mejor calidad de imagen, es totalmente relativo, o sea, no es algo que se diga, si, esta persona sabe el video, o si, esta persona está viendo una imagen que hasta yo mismo, como técnico, la analizo y me doy cuenta que está mala. O sea, que tengo que sentarme a detallar y analizar el proceso de la imagen para saber si está buena o mala esa imagen, o qué es lo que se está diciendo, ¿verdad? Hay gente que ve, digamos, eso de los efectos de sombra en una LCD, aun cuando la frecuencia sea más elevada, o hay gente que ve un, tiene un problema, digamos, a la hora de ver una imagen, que así yo tengo y que ya, no le gustan los contrastes, comparándola con otra que tuvo, ¿verdad? Entonces es muy relativo, ¿qué es muy relativo en eso? Digamos, yo le recomendé, le recomendaría a otro cliente, digamos, también, en la parte de preparación, digamos, que me favorece, me favorecen en ese sentido, porque, digamos, aparte que la plasma es un poco más difícil la que tiene que reparte en la reparación, ¿verdad? La LCD se puede reparar más fácilmente. Ahí, por ese lado, yo se lo recomendaría, por eso, más que todo, para un futuro, digamos, que yo... Pero, en calidad de imagen, en plasma, es mucho mejor que el LCD. Eso también va de acuerdo a la aplicación, no es nada más solo para el hogar, ¿verdad? Claro, sí. Digamos, si tú lo quieres, no hay problema, cuestión monetaria, no tengo problema, la verdad es que le recomendaría una lente sonia. Digamos, ahora también se está utilizando mucho lo que es para anuncios, digamos, que son una gona y todo eso. ¿No van a poner una lente? No van a poner algo que tenga una... de alta calidad de imagen, de definición. Sí se utiliza mucho porque es un arma para ellos. De acuerdo a la aplicación de Cidre. Otra... bueno, yo les pregunté esto también, ¿verdad? una que fue una duda que yo no pude con, digamos, en internet y así, ahora, ¿sabes? Lo sé que me dijo que era el PDP, el Trasma Digital Panel. Ah, ¿no? Este, y eso, supuestamente es un, es un, es un programador, o sea, es un ordenador, ¿no? Un mini ordenador. Una pregunta, o sea, la era, que si todavía estaba vigente en el mercado, o sea, que todavía sí está vigente, ese tipo de plasma, ¿ves? Es que son paneles de plasma, las pantallas de plasma, ajá, y claro, panel de plasma, la pantalla de plasma es un tipo de producto que no va a salir del mercado básicamente. Mire, que en tal lugar, no lo recomiendo que en otros lugares, este, un precio más elevado, que consume mucho, que, digamos, en tal país no lo permite por las cuestiones ecológicas, que, que la durabilidad del panel pasa esto, pasa lo otro. El plasma siempre va a estar vigente, y es una máquina que no va a salir del mercado, no va a salir fácilmente del mercado, porque la electrónica se va mejorando poco a poco. Un panel de plasma de hace cinco años es muy diferente a un panel de plasma actual. Los paneles de plasma actuales consumen muchísimo menos, tienen una resolución de imagen muy similar a las... que se deben bajar un poco los contrastes, pero muy similar a... Sí, tiene dos elementos de contraste. La realidad tiene muchos. ¿Cuál es lo que dio usted? Para ver, es que son... ...sí, lo que son... ...eh... ...de... ...donde yo puse aquí. ...de... ...donde, donde... ...donde, donde las ventajas... ...depende entonces, el efecto... El contraste es con los medios Maneja dos tipos de contraste, dinámicos y estáticos Sí, eso es el electrónico y el producido ahí en el palo Entonces se mejora todavía más el ámbito Sí, esa es una de las ventajas, la resolución de la imagen en el plasma es muy bonita comparada con la SEDA Pero el panel de plasma es una tecnología de visualización que va a estar ahí permanente durante mucho tiempo Más que todo pensando en las grandes inversiones que tienen las industrias electrónicas Digamos, Sony no tenía una fábrica de plasma Entonces optó mucho por trabajar con las SEDA Panasonic, Samsung, LG, Toshiba, Mitachi Hay fábricas de plasma, tienen sus propias fábricas de plasma Son marcas que no van a quitar eso así nomás Van a mejorar Eso se llama reingeniería Supongamos que en Europa se trataba de que el consumo de un LSD andaba en 100 W por medio Mientras que la plasma en 100 W por medio Entonces en Europa le dijeron a las marcas O ustedes mejoran de 500 W a 150 W al máximo O a 100 W con una tecnología ecológica Entonces nosotros consumamos menos O les prohibimos venderlo acá Entonces Europa le cerró el mercado a las fábricas de plasma Y a la hora que le cerró el mercado O cambian o cambian Entonces aparecen los NIO PDP Que son las pantallas de plasma ecológicas Entonces son paneles que bajan su nivel de contraste Pero trabajan diferente Y ahora pasan de 500 W de consumo a 200 W o menos Y de perdiendo en 150 W Entonces ¿Qué es lo que pasa? Se mete nuevamente a la competencia Y Europa ya les dice Si pasen adelante Seguirá entre bien Pero si se venden bien En Latinoamérica no se salva de eso Seguirá comprando Más teniendo digamos aquí en Costa Rica La monoplasma La verdad es mentira Tan fuerte la marca Panasonic De toda Centroamérica Entonces Es una distribuidora De ese tipo de producto Se va a seguir distribuyendo Y los paneles Tienen una vida útil bastante alta O sea tampoco es que estamos diciendo Que el panel dura dos años Y hasta ahí llegó Vea que esas marcas le están dando a ustedes Tres años de garantía A veces hasta cinco años de garantía Entonces no le están vendiendo Para que cochinara Y Ojo Una cosa muy importante Está la plasma comercial Y está la plasma industrial La plasma industrial No es una pantalla de plasma Que cueste 500 mil colones Vale Dos millones de colones Y es una plasma Es una pantalla de plasma Que no es de Cuatro pulgadas Tres pulgadas Es de una pulgada Más o menos De un grosor Entonces la pantalla es especial El consumo es especial Consumen muy poco Pero tienen una resolución De imagen De Full alta definición real Son muy bonitas La electrónica Todos los capacitores Vienen acostados Tienen una electrónica Muy Muy bonita Normalmente Esos productos Japones O chino De alta calidad Lo que llaman Este Bueno La mejor calidad De china Vendida a otras A otras empresas Pero ¿Y de qué dicen Que ese tipo de Programa O a una instancia moderada No tiene por qué Apertar No tiene No tiene No tiene No tiene Y de eso Que también Dicen que Los Ataris Y los videojuegos Este Le dañan el brillo O contraste O algo así A esos Antes Antes Cuando Cuando estaba En Atari O cuando Estaba Los primeros Nintendo Lo que se utilizaba Era Una caja adaptadora RF Entonces esas cajitas Lo que hacían Era que Usted tenía que regular El voltaje Para poder ver Bien la señal Y esas variantes De voltaje Que existían ahí Generaban Que se dañaran Las entradas De video De los aparatos Ya eso no existe Ya eso Ya eso no existe Eso Aquí Bueno Aquí Dicen que Lo que yo le di Estoy investigando Dicen que O sea Ya tenía ese Esa Que supuestamente Lo perjudicaba ¿Verdad? Pero ya Pusieron Una post ¿Verdad? Ya está Solucionando Ok Y hay otra situación En los televisores CRT ¿Verdad? Ocurrió Un tiempo Un daño Interesante Que era cuando Apareció El progresivo La señal El progresivo General progresivo Es Que la La línea De horizontal Que son 15.734 líneas Se hagan A doble Entonces El DVD Produce Por medio De Del cable Amarillo Que es el CVVS ¿Verdad? Que es el Videocompuesto Produce Con máximo Una frecuencia Horizontal De 16.000 Digamos En cuanto Cuando usted Lo pone Por videocomponente Pues se está Poniéndole Una resolución Progresiva Es el doble De la resolución El Playstation 3 Hace referencia La Xbox 360 Hace referencia Nuevamente De ese problema Porque tenemos Resolución De 720p O 480p ¿Verdad? Que lo que está Haciendo es Que las líneas De Luminancia Rojo Menos Luminancia Y azul Menos Luminancia Salgan Con una resolución De El doble De frecuencia Horizontal Entonces Ya no son 15.734 Sino que son 32.000 Y resto ¿Verdad? Y ese Es duplicar La frecuencia En los televisores Analógicos Que tienen Un Transistor Horizontal Tienen Un driver Tienen Todo ese tipo Todo ese sistema Provoca Que duplicar Frecuencia Me queme La etapa Horizontal Entonces Era un daño Muy común Que yo llegaba Reparaba la pantalla Que hubo el televisor Que no funcionaba ¿Verdad? Que tenía ese problema Que me lo trajeron Con la salida horizontal Quemada Entonces Se lo entregó Al cliente Y a los dos días Me lo vuelve a traer Con el mismo daño ¿Qué? Se tenía una Playstation 3 Y la tenía En resolución progresiva Me la conectaba por ahí Y me quemaba La salida horizontal Cada vez que me la conectaba Porque el televisor No venía preparado Para ver En resolución progresiva Solamente internazado Solamente trabajaba Con los 15.734 Claro También Cuando desaparecieron Los CDTs Que todavía están En el mercado Se soluciona eso Casi que La persona Que compra Un Playstation 3 O un Xbox 360 Tiene que saber Que tiene Que tener Una pantalla Eso mira Una va Con la mano De la otra Así es Porque si no Entonces Usted va a seguir Quemando su televisor Y me lo va a seguir Trasiendo a mí Mientras que yo No tenga ética Yo sí tengo ética Yo sí le puedo Preguntar al cliente ¿Qué sucedió? ¿Por qué le vuelve a pasar Lo mismo? Lo están tratando En garantía ¿Me voy a volver A cobrar Lo impuesto? No lo sí Va a salir de ahí Pero ya cree Que va a tener Una solución ¿Qué es usted En un momento De una perilla Y de meter así? ¿Y ustedes Es uno de los televisores De fútbol rayos Está por ahí? Sí Más que ya van a tener Un televisor Que era Y cambiando Las canales Con una perilla Ah sí Ya 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 ¿Qué es el cuarto? ¿Qué es el cuarto? Ah sí ¿Qué es el jugador? Ah sí ¿Qué es el jugador? No me diga Otra vez No podemos Así como acostar O ponerla así Oye Voy en orden Estamos Esa técnica Ahí Cuando usted vaya a hablar No Sí Ya le aclaré Entonces Les decía Que lo que son Las pantallas La cuestión De la imagen Es muy relativa Después del cliente Hay clientes Muy delicados En respecto a la imagen Hay clientes Que O a quien En pantalla Se ve igual Como me dicen Aquí en el trabajo ¿Por qué va a comprar Y yo una pantalla LCD De 21 pulgadas Si se ve lo más limpio Y el televisor De 21 pulgadas CDT ¿Y qué es la zona? Para que el consumidor Si tiene un televisor De 21 pulgadas Si no es bien Estable ¿Tiene mejor calidad de imagen El cero El plasma y el LCD Bueno ¿El CLT Tiene mejor En la resolución No Eso no es En la resolución Las pantallas En calidad de imagen Para la vista De quienes no crecimos Con las pantallas El CLT Pero quienes crecimos Ya con las pantallas Las pantallas Y el CLT es una basura Quien creció con el VHS Y lo comparó con un DVD Se dio cuenta De la diferencia ¿Verdad? ¿Alguna otra cosa Que pueda Que quiera aportar? No Dice que la RCT Dura 50 60 mil horas La vida útil Si Está aportándose ¿De qué más? ¿Cuánto en años Puede ser eso 50 mil O 60 mil O de cuánto tiempo La vamos a tener Encendida Eso es algo Importante ¿Escutemos el sistema? Estaba leyendo Bueno Que los plasma Y los LCD Estaban con 30 mil horas A 4 horas Por día Eso más o menos Ahí O sea Acá es un promedio Digamos En el caso mío En casa De Digamos De 7 años A 4 horas Por día Pero en el caso mío En mi casa Son como 3 años 24 A la que se está en serio A la que se está en serio La vida útil Es un sistema Que se utilizó Para decir Que el panel de plasma Es el tema De la calidad ¿Verdad? Pero eso lo hacen Los fabricantes De LSD Entonces La vida útil En una pantalla De plasma Es muy alta Pero es totalmente Comparable Con la vida útil De un LSD Lo que pasa Es que el panel En LSD Tiene una vida útil Mayor Pero Acuérdense Que tiene una luz trasera La luz trasera Que tiene Normalmente Los LSD Baratos Es una basura ¿Por qué? Porque son Luces CCFL O HCF De ese tipo De luz trasera La luz trasera Se daña Mientras que Fane Sigue funcionando Pero el panel De plasma Se daña Y no tiene luz trasera Se daña Y falla No No Tiene que ver También Con que No Se Se Programa Con algún Driver Que le programe Para Cierto tiempo Y también Que empiece A fallar A la luz O sea Un circuito De la luz Sí Y no A la vez Digamos Esos productos Se los están dando A usted Para por menos Tres años De garantía Entonces No van a programar Nada Que se daña Tres años ¿Verdad? Sí Por cantidad De horas Sí Tiene que ver Los procesadores Vienen dados Para cierta cantidad De horas Me aparece mensaje Llamar al servicio Técnico Para Para que nosotros Vayamos Restablezcamos El sistema ¿Verdad? Ya lo entendió Eso no es algo Lo que somos Sí Pero la razón Entonces sí Lo que es vida útil Es muy relativo Yo puedo tener Un panel de plasma Durante mucho tiempo Vida útil Puedo tener un LSD Durante mucho tiempo Vida útil ¿Verdad? La OLED Sí es una pantalla Que tiene problemas Con la vida útil Porque la OLED Tiene como Tres años De vida útil Ella va perdiendo Sus tonalidades Pese a que Le han mejorado Muchas cosas La OLED Sí tiene problemas Con eso La LED No La LCD El problema Son las luces Traseras Y la plasma El problema Es que la Circuntería Electrónica Trabaja Muy alta temperatura Entonces los capacitores Se secan mucho Pero el panel No tiene tanto Lo que tiene problema Es la temperatura De los capacitores Y esto Del efecto Bulling Que dice Que son los ¿Quién más aporta A lo de las zonas De vida útil De las pantallas? Bueno Es otra cosa Una pantalla No me va a durar Igual a mí Que puede durar En una Digamos En una sala En un aeropuerto Que está encendida 24 horas Deli 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 En cuanto a mi casa Va a estar encendida Tres horas En día Entonces A razón de alguien Me puede tardar A mí cinco años A razón de aeropuerto Puede tardar Dos años Pero como estamos Hablando ahora aquí Con nosotros Oye Esas pantallas Las plasma Y las tienen ahí Los moles Prácticamente Todo el día Pasan En sentidas Digamos Que estén 16 horas En sentidas Imagínense Si Se traerán Solo En una hora Se llama En un año Exacto Sí Eso es Totalmente Ah A ver Parando la vez Por ahí Acabo de escuchar Algo Muy interesante Cuando uno va a comprar Algo Digamos Yo voy a comprar Un televisor O voy a comprar Una pantalla Es muy interesante Que digamos Hay máquinas Que están en exhibición Entonces Digamos Yo tengo Una pantalla De plasma Yo la voy a vender Y tiene Tres meses De que la tengo En exhibición Viene el cliente Que bonita es la pantalla Me gusta Se me enseña Y todo lo demás Pero el cliente A mayor Le digo Vaya Pague Allá Cajas El cliente Va a cajas Mientras va a cajas Saco mi pantalla nueva La pongo En el mostrador Y cojo Mi pantalla Y la meto La caja Seguro la caja Y ahorita 95% De las De las situaciones Son así acá Entonces Igual lo publicamos En una zona franca Entonces Algo muy importante Es Poder A la hora de revisar Muchos como técnicos En garantía A mi no me interesa Si eso se lo es Y así al cliente No me interesa A menos que sea yo Que lo voy a comprar O a alguien A quien yo le vaya a ir A ayudar A comprar la máquina Al cliente mío Yo voy a llegar Voy a pedir Que me la muestre La saque Voy a entrar Al modo de servicio Y voy a ver Que diga Una hora Porque soy el primero Que la saque En el modo de servicio Yo me doy cuenta De eso En las horas de vida útil Porque si tiene 5000 horas de vida útil Ya solo le van a quedar Digamos Dentro de la obsolescencia Programada 15000 horas de vida útil Entonces ya es una máquina Que ya está usada Que ya es todo Tiempo mostrador Etcétera Y me están vendiendo Algo que se gusta Que al servicio Y comprando nueva Entonces hay que ser Totalmente lógico ¿Verdad? Entonces En servicio técnico ¿Para qué sirve eso? Lleva a una máquina Que tiene Este No sé Tres meses de uso Tal vez Y yo sé Y yo sé que puede tener No sé Supongamos Una Unas 1500 horas de vida De uso ¿Verdad? Entonces yo puedo llegar Como técnico Repararla Y dentro de la reparación Que yo hice Dentro de la garantía Observar la cantidad De horas de uso Y resetearla Que quede como nueva ¿Verdad? Parte del servicio técnico Que se le da A un buen bien Yo le hago eso A mis buenos clientes ¿Está bien? Y vuelve a cero Ella Vuelve a cero No hay ningún problema Y sigue ella A la vida útil Ella Exactamente La cantidad de horas Que está acumulando En el procesador Este Se resetea Para evitar Ese tipo de problemas Entonces La vida útil De las máquinas Es muy relativa Yo puedo comprar A mi Un panel Y me duró Un mes Para oro By garantía Puedo comprar un panel Me duró 6 años Y ahí está Tira Antes Había Mucho más De hacer eso A su vez Aquí A veces Y ya lo han hecho Para lo que Dice Lo usaron Para lo que Este ¿No es que se llama? Digamos En un panel así Como En un panel En un panel En un panel Ellos tienen una facilidad Digamos Facilidad en la comilla Pero por lo menos Es una facilidad Que digamos Se da de compra Un teléfono Una pantalla Una teléfono Bueno Y usted la puede usar Un año Y si En el discurso de ese año ¿Cuál le pareció? La baile de huelga Ya sea De huelga la carta O de huelga la cosa Por comida O sea Esa es la Esa O sea Yo siento que es Es una ventaja Bueno Ellos venden Carriano Y yo Por favor Porque digamos Una pantalla En un año Y la verdad es que El museo oyó ¿No? 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 Ajá Este A nosotros Se nos oyó Una Una Olilladora Tenía tres veces Olilladora La llevábamos Ah bueno Pero es cuando Se hace ¿No? No No Si Si Esa es la Desatisfacción Que si Lo tiene Prisman Y ¿Qué patrón? Luego Se un mes Ahora ¿No le van a hacer Promoción a las cosas? No No Eso es Solo así No 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 De no decir Ahí va a decir Que se acumulen las horas Y se apaga La máquina Probe pero me imagino Que cuando usted Un centro de servicio Autorizado Dentro de las normativas Le dicen que Dentro de las normativas De Sony Para Sony no Está Sí porque Está en exilisión Ahora Dentro de las normativas De Sony está Pero para ciertas condiciones Y dentro de las normativas De Sony está También Para ciertas razones Digamos Sony le sirve A usted Que le vendió Hoy algo Y le duele A usted El tiempo De garantía De ellos Y un vallano Si Digamos Usted llega Y compra A los Sony Y a los tres días Le falló O como le ha pasado A más de uno Lo compré Lo instale Y cuando lo instale Todo Lo de todo Y no funciona Eso da mucha Toleración Entonces Aquí llegar Ir a servicio técnico Y en servicio técnico No tiene que pasar De cuatro días A los Para darle a usted Una respuesta Si llega El cuarto día Le cierran Le ponen Tantado de una vez A su taller Si tiene Si no tiene Responsible Pero no Pero me refiero Digamos Que si un cliente Tiene Una pantalla Y se le da Y es un cálculo De decir Que si no tiene Tienes mil horas Oye Le reclaman La garantía Y tal vez Tu exhibición Tiene diez mil horas Más Me imagino Que Sony Le exige Al centro de servicio Que le revise Para nosotros En algunos casos Y en otros Muchos casos Donde le exigen A usted Y usted dice Por tiempo No lo hizo Entonces Es un problema Ahí es donde Hace Un centro de servicio Y le dice Con otros Pero principalmente Lo que le importa A Sony Panamá Digamos Es Tiempo de respuesta Calidad Esas son las dos cosas Más Todo el proceso De la inversión Inmensa Que hay que hacer Para todo el equipamiento El mostrador De ellos Porque si usted llega A un centro de servicio De Sony Es igual A un centro de servicio De Guaracasa Igual ¿Un proceso De crecimiento? Si Servicio Al tiempo Digamos Lo que es el plasma Lo que es el senón Y el Todo eso es el senón Y el león Todo eso es el médico Pero no hay Algún tiempo Digamos Que se llegue a perder Lo que son Esos gases Por la misma De no ser Ni la misma Ni el voltaje Que no es el plano No Por golpes Pero digamos Por la misma ¿Por el voltaje? No, no Por nada Ni por temperatura Ni nada Por golpe Si No Es una Apoya Si hay algo así Es lo mismo Que con un UFD Digamos Si el UFD Requiere de calentamiento Pues solamente Cuando se utiliza filamento Se daña Sigue estando El fluorescente Funcionando perfectamente No pierde sus propiedades Obviamente Si va a perder Cierta propiedad Pero al paso De muchos años Digamos Usted Los colores De ellos Se van a ver Un poco más opacos Tal vez Porque ya no tiene La misma Aquello que cuando llegaba Usted le ponía un electrón El electrón Pum Y no tiene No tiene Poner el electrón Y el electrón Va más bien Como los RT Digamos Que ya han hielísimo Pero están perdiendo No sé Si, si Se ocurre Claro, claro Se ocurre Pero ya han hielísimo Usted lo acaba Más de cinco años Ok Entonces si pierde También la propiedad Todo pierde propiedades Nosotros perdemos propiedades Ok Por respecto a las horas Más que acontar Ya más bien ahí Les tiré dos cosas Que se ocurren En servicio técnico ¿Quién sigue? ¿Quién más va a hablar? El efecto El efecto El efecto De cometa En las pantallas LCD Ya no existe En el cámara Ese lo voy a hacer Todo en el cámara Y en el En la pantalla Entonces tú estás hablando Del blurry O el efecto ¿Qué es lo que ocurre en inglés? Four in Digámosle lo quemado De pantalla Ah Es que acumulé Sí, sí En inglés Fantástico ¿Oí como el ese? El efecto De quemado El efecto De quemado Lo que ocurre Es que digamos Yo tengo una pantalla ¿Verdad? Y como es plasma ¿Qué ocurre cuando usted Deja Una imagen pegada Y un CRT Cuando apaga el televisor En la noche Yo les había dicho Hagan eso en la noche ¿Verdad? Tiene la pantalla Y se queda ahí Y ahí se logra ver Todavía un rato La imagen Y el cósmico Lo va a perder En su propiedad Y cuando tenemos Un pan en el plano Ese problema Es que se quema Se quema en ciertas partes En ciertas píxeles ¿Por qué? Porque digamos Que se yo En un aeropuerto Estuvo pegada La letra ahí Viva Heredia No sé Durante 3 días Cuando ya lo apaga Y se quedó Porque se quema el cósmico Pero cuando se desciende No se va a ver eso Digámele Se ve lo que tiene que ver Para evitar eso Para evitar Existen Reclasamientos de pantalla Digamos Las pantallas de plasma Dentro del modo de servicio Tienen la opción De que usted le active O le desactive El protector de pantalla Normalmente El 95% De las pantallas Vienen desactivadas Pero digamos Como ocurre con los DVDs Una cita ahí Desplazándose Es para lo mismo Para que no se quede Una palabra Ahí pegada ¿Y eso le pasa A la LSD también? No No A la LSD No sé qué Eso es uno De los defectos De la plaza Y eso es Yo creo que es permanente Hasta que Le ponen ese Ahora con la parte De la necológica Entonces lo que hacen Es que La pantalla de plasma Se mantiene Con una imagen Durante dos horas Todo normal Entonces lo que hace es Que en lugar De poner un protector Lo que hace es Se aparte Entonces Usted le da la opción Si o no ¿Verdad? El monitor Por eso es que Las computadoras Las computadoras No, los monitores Plasma No se usan En lugares donde Se va a mantener Texto mucho tiempo Se usan las LCDs Como monitores Por eso Digamos Un aeropuerto Es poco visto Se utiliza muy poco Eso Es claro La LSD Si se usa mucho Justamente Porque hay que tener Texto pegado ahí ¿Qué otra cosa? Y lo de eso De la forma De transportarla La forma De transportarla ¿Puedes poner así Los lados Porque qué es lo que les pasa Es un vidrio ¿Qué le pasa a un vidrio Cuando usted lo transporta A su estado? Se quiebre Se puede golpear Se puede quebrar Se puede franquilar Se puede chustear Claro Si usted lo transporta A vertical No A la LSD No le pasa Pero también No es bueno Para él Es muy A tratarla mucho ¿Verdad? Digamos Uno está transportando A tener los Los lados Muy firmes A la pantalla No le había Un problema Con eso ¿Qué otra cosa? Tenía que más ¿Tienes que más? No se ha escuchado De algún plasma Que se haya reventado Yo sigo con lo mismo Con la pantalla Al ser una podra Que haya estallado Es que No va a estallar Se implota Igual que con el CRT La explosión es De afuera A la ciudad Es una implosión Y eso lo que ocurre Es que digamos Usted tiene el panel Tiene la pantalla Y tiene la ampolla La ampolla la quiebra Y entonces Empieza a hacer Una sombra negra Cada vez más grande Acá Donde usted ve La imagen viene acá Y se va perdiendo La imagen Hasta que queda Una mancha Ahí Usted ve todo Perfectamente Esta parte de la imagen Pero todo esto Es una mancha Que es donde Ya no quedó Se nominó Porque se esclapó Se rellenó Con aire Y se esclapó Y se nominó Me parece que es un sello Bien capas Bien detrás Igual igual Y digámosle Ahora como Con esto del Smart TV Todas esas cuestiones Ya las panas Lo van a incorporar De hecho Panasonic Todo lo que tiene Es de tecnología Es el plano Creo que Samsung también Y si nos vamos A marcas Que no son de este país Como Itachi Itachi Solo un plano O si nos vamos Para un binder Binder Solo un plano No, no Pero yo quiero Que si le van a incorporar Digámosle Eso Las nociones Que ahora tienen De Wi-Fi Es que no es Que le van a incorporar Es que ya está eso Ya lo trae Todos los Tienen el Wi-Fi Tienen el 3D O sea Son estereoscópicas Son este De todos Tienen todo Sistema De publicidad Y esto Acepta Lama, LSD Y LED Todo eso Va a ser El plasma En la parte estereoscópica Es mejor Que la LSD Y que la LED Pero yo Viendo todo eso Ya acá Si ven así Es mejor que plasma No, no, no Hay muchas cosas No consume tanto Y todo Y todo Oye Estamos aclarando Todas las dudas Para que Alguien tiene un caso Y cada uno de ustedes Me lo resuelve Entonces Toda la tecnología Que está aplicada En el SD Se puede aplicar En un plasma Sin ningún problema Ahora Digamos A la parte Estereoscópica En el 3D Las pantallas De plasma Son mejor Que cualquier otra Hasta que Llega la OLED No la LED La OLED Aunque la LED También Se compara Totalmente Con eso O sea La LED De luminos Comparada Con la plasma Es exactamente Lo mismo A la razón De contrastes Que es la principal Ventaja De plasma ¿Qué más? ¿Por qué está En la Itachi? ¿Por qué no? Bueno En el país No llega A la tarde Sí, claro Hoy yo Tiene una Una venta A Itachi Hace poquito Había recibido Una contratación Pero No la recibí ¿No? Es Itachi Trabaja con Ciertas Ciertas Distribuidores Acá en el país Y a gran tamaño Lo que pasa es que Es muy problemático Por la cuestión De propuestas Yo si miro la pantalla Y no lo puedo decir Pero la Itachi No era De 42 ¿Ah sí? Pero no No se ve Es muy común Es que La Itachi Tiene de todo Porque yo he visto Palabros Bueno Aquí El cuerpo Es hombre Aquí Los fuertes Son Samsung Sony Y Panasonic Esto no fue ¿Por qué? No Porque son los que Están estables En el país Y ahora Mi portadora monje Se afilió Con Telstar Entonces Telstar Va a ser un fuerte De aquí A unos cuantos años Sankey Tiene su Su barra Pero Son esas tres Samsung Sony Y Samsung ¿Y las tres? ¿Cuáles son Los celulares? Los celulares Habita ¿Verdad? Actualmente El plasma Y para esos Tienen sus Plasmas Y en el CD No es muy fuerte Entonces Cada cosa Cada Cada Paca Con su Punto Especialidad Yo soy Técnico Pero Mi especialidad Son Video En tal área ¿Verdad? Y en ese Soy especialista Todo lo demás Lo conocí Lo trabajé Lo enseño Lo manejo Pero no es Mi especialidad No es En lo que yo le puedo Decir a usted Con lungo y detalles Cómo funciona Esto 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 Y esto Y este Detalle Porque lo he Trabajado Porque lo he Medido Porque lo he Cada Cada Marca Tiene su Especialidad Cada línea Tiene su Especialidad Entonces Si usted Me recomienda A mí una marca Que ya sería Otro tema Aparte de eso Que estamos hablando Yo les puedo Decir que Cada marca Tiene su Especialidad Entonces hay que Preguntarle Cuál es la Marca favorita Para que La va a usar ¿Cuál es su Marca favorita? Sí Eso puede ser Sony ¿Cuál es su Marca favorita? No eso puede ser ¿Cuál es su Marca favorita? ¿Con cuál Está Ferraus? ¿Cuál es la que le gusta? Sí, Sony ¿Soy? Entonces usted va a Preferir Y conmigo Yo le voy a poner Esta buena Sony Tiene todas estas ventajas Con esta Sony Pero es Sony Usted dice No me gusta más Sony Aunque sea Una Desventaja Especialidad Así es Eso trabaja así Yo siento que aquí En Costa Rica Mucha gente dice Sony No marca Bueno Claro Eso es lo normal Y repuestos caros ¿Tiene la culpa Una empresa Específica Porque los repuestos Hoy son muy baratos En muchos lados ¿Qué más? Ven que la marca Ya tocamos Ya tocamos La vida útil Ya tocamos Un parte De servicio técnico Ya vimos La conectividad De las máquinas Todas tienen lo mismo Todos ustedes compran Lo que quieran Con respecto a conectividad La parte industrial Elimina todo Lo analógico La parte industrial Y las pantallas Plasma Slim Que llevan electrónica Muy cara Paretas muy caras Páneles muy finos Muy profesionales Trabajan solo HDMI 1.4 Y audio 8 Nada más Y los páneles Son de Full HD Todos Todos los Y lo que es Sintonía Está en una cajita Y se conecta Y se conecta Esa cajita Aparte Por medio De un cabo De HDMI O Wi-Fi Audio Y video ¿Qué pasó con el G? ¿Sólo en el analogo? No, el G Estaba representado En Costa Rica Por Importador a la monja Esa es otra cosa ¿Dónde comprar? ¿Dónde compras Esos productos? ¿A dónde va a buscar Comprar un televisor? ¿A dónde le gusta ir? Yo siempre voy al Goyo Siempre voy al Goyo ¿Qué compra el Goyo? ¿Qué predomina el Goyo? Yo Más Estos son No televisores Muy pocos ¿Pero qué marca Predomina el Goyo? Bien Es que no me he fijado Debe ser la Santos No me acuerdo Si la Sony También Está ahí ¿El Goyo es Sony? Pero bueno Cuando se vaya Digamos A un importador a monje A un Goyo A un Casablanca A un Goyo Son cuatro marcas Son cuatro empresas Diferentes Que importan De diferentes lugares Y que tienen Precios diferentes Entonces Mi pantalla LCD Marca Sony Modelo tal Vale aquí Diez mil colones Y en este otro lugar Vale ocho mil Porque ellos traen Solo esa marca En la localidad Y aquí vale Quince mil Porque nunca la traen Y acá vale todavía Más caro Porque ellos Nunca trabajan Eso Entonces también Hay que saber Buscarlo Y también pensar Ese producto En Vamos a hablar De lugares Digamos En Play Que es la calidad Máxima De importador a monje Vale Diez mil colones Bueno Ya la vi aquí Está muy poniente acá Etcétera Etcétera Ya la probé La conocí Etcétera Pero entonces Vamos a comprarlo Porque usted Le encuentra A su lado En los mismos Importador a monje Más caros Porque Play Siempre va a estar En lugares Finos Para gente Más de plata ¿Untra saca Más como Ocho lado Es la misma Sí La misma ¿Untra parada Por el lugar? Sí A ver Por el lugar Bueno Entonces Recomendaciones Para los clientes Ya les voy tirando Por ¿Qué más? ¿Qué más quieren aclarar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me estaba diciendo usted Ricardo? Yo ya estoy pensando En el futuro Cuando ya empiezan Todo el mundo A botar las pantallas claves Los CDT Conordinales Sí, todo ya Entonces ¿Qué se le puede aprovechar A eso? Le digamos La lata Para reciclar Para reciclarlas Ah, no Hay un montón de cosas Yo me imagino Cuando ya empiece Ya la gente Ya No, pero Me imagino Cuando empiece Todos aquellos cajones Que teníamos el año pasado De tarjetas Todas eran de un LSD Claro Entonces En un Sankey Tenían No sé si 800 pantallas Dañadas Que la idea era Ver cómo sacaban Todas las tarjetas Y nos regalaban un montón Porque ellos aprovechamos Todo eso ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa Con ese tipo de productos? ¿Qué? ¿Y saber reciclar? Sí Mucho de ese producto Electrónico Se va nuevamente Para China Se vuelve a procesar Y se convierte En producto chino Clase A Perdón Clase Z Clase X Lista Pero Se vuelve a aprovechar O como ocurre En muchos casos Se va para el fondo del mar Que es lamentable ¿Verdad? 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 El reciclaje De ese tipo de productos Es un tema Aparte Los paneles De plasma Tienen químicos Que son muy Contaminantes ¿Verdad? Entonces Se puede aprovechar El pibin Pero todo lo que es Fósforo Y demás Hay que hacer Una separación Aparte De todo Son muy contaminantes Y son químicos O sea Tienen un químico Que no nos puede afectar A la salud Lo que son las LCDs El LC Cuesta mucho reciclarlo Lo que son las OLED El panel OLED Cuesta demasiado reciclarlo ¿Verdad? Son cosas Que son poco Reciclantes Son productos Que ya no se puede Desechar Pero aprovechando Hay vidrio Hay aluminio Hay electrónica Hay alta Densidad ¿Verdad? Las letras Las se abran Este No se Hay muchísimo Que se puede aprovechar Lo que se puede aprovechar Lo que se puede hacer Completamente Amplio Ahí ¿Verdad? La vez pasada Que nos dieron una charla Para hablar de eso ¿Qué más? Con esto Dígamele La resolución Y eso ¿Qué más? La resolución Que más Píxeles Tenga Mejor Imagen Tiene O algo así Es La resolución En video Es diferente De cámaras A televisión ¿Verdad? O sea No es lo mismo Dos megapíxeles En una cámara Que Dos megapíxeles En una pantalla Se veía horrible Dos megapíxeles Tiene una pantalla A 1920x1080 Y un poquito más De dos megapíxeles ¿Verdad? Pero Recuerde Que Esta Definición Estándar Definición Alta Y Definición Full ¿Verdad? Y ahora Salió La Ultra Alta Definición Pero la Ultra Alta Definición 4K Ahorita Aparecerá En los Padres Que se compren En el chulo En tiempo ¿Verdad? Pero En broadcast Siempre ha existido ¿Verdad? Sin embargo De esos tres Tienen mucho que ver En la calidad De la imagen Muchísimo que ver En la calidad De la imagen ¿Verdad? Para una pantalla Digámosle ¿Cuál es la cantidad Así? Sí Usted va con su bolsillo Yo puedo comprar Una alta Definición Yo puedo comprar Una Ultra Perdón Una full Alta Definición Sí Pero hay una Situación ¿Qué quiero vender? Que es otra cosa En las tiendas Entonces Usted llega a una tienda Y en una tienda Tienen Tres pantallas ¿Verdad? Que las tres pantallas Pueden ser Exactamente Iguales Y están conectadas De diferente forma Entonces se ve Una mejor que la otra ¿Entiendes? Si yo tengo Una Samsung Smart TV Y es a la que quiero vender Y tengo Una Plasma Y tengo una LCD De otras marcas A mi me interesa Ponerle A la que yo quiero vender Un reproductor Blu-ray Para que me genere Full alta Definición Y que se vea Super lindo Super nítido ¿Verdad? Y que las otras Que les pongo ahí Canales ahí O le pongo un DVD Con una película No sé El aire El hierro Ahí Que ya toco mucho La vista Y ya puede saber Entonces eso es lo que pasa Eso me estaba contando Luis ahora Que Si Y usted se le lleva A la casa Y en la casa Ya no le hagan Un color Vean Hay que ser muy cuidadosos Con eso Porque digamos Tienen que pedirle A la gente La resolución Que quiere ver Digamos Nosotros vemos En Full HD O sea Nosotros vemos Una calidad De 1920 1920 Por 1080 Muy bien ¿Verdad? Y eso es lo que hay De más Ahorita Eso es lo máximo Que hay Pero Ultra Full HD Ya es Cuatro veces eso Más que todo Lo adica en tamaño No tanto De la calidad De la imagen Sino en tamaño De la imagen Entonces Lo que yo vea De Full HD ¿Verdad? Eh Pues que yo ponga Las diferentes pantallas En Full HD ¿Verdad? Y las configure Y adecuadamente O sea Yo voy a comprar Una pantalla Y yo soy Un Me están pagando Para que yo vaya A descubrir una pantalla A una persona Yo voy a pedir Muchas referencias Y a la hora De ir a hacer las pruebas Yo voy a ir con el cliente Y le voy a enseñar Esas referencias Y le voy a explicar Los detalles Casi que Paqué al vendedor ¿Verdad? Le dice al vendedor Al vendedor Mira ¿Qué es aquí conmigo? Y yo le voy explicando A esta persona Que es lo que quiere Y permítame la conectividad Porque ya está casi Desigido por esta Por esta o por esta máquina Una de las dos Va a comprar Pero necesito Mostrarle adecuadamente Y técnicamente Las cosas Si le permite Perfecto Y si no se lo permite El editor La compramos En otro lado Muchas gracias Pero así es ¿Verdad? Entonces si usted Si usted le está diciendo Que como se va a ver Una pantalla Para con la otra Usted haga las pruebas Que necesita hacer Digamos Usted ve una máquina En un mostrario Que la tiene por HDMI ¿Verdad? Ve una máquina Que la tiene conectada Por videoproponente Ve otra que tiene Por video propuesto Ve una interactiva Que tiene internet Y otra que no puede Tener internet Ve otra que tiene internet Injaláplico Y otra que no la tiene Entonces que tenga Las mismas características Donde usted pueda Hacer la comparación Y que esté conectada Igualmente Es lo que te interesa Para que usted Puede hacer Una buena diferencia Al final Hay algo que hace Que todo lo que le estoy Explicando Respecto a la calidad De la imagen Y todo esto Va para suerte No me interesa ¿Ves? Pero la parte De definiciones Definición estándar Alta definición Y full alta definición Esa son las tres Que existen Pues ahora No podemos poner Una pantalla De plástico Y una de 60 Verlas La diferencia Si cuando veamos Los palcos En uno de los dioses Lo que trae Se ve a esa desayuncia En un NCE Y una ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Daniel Yo tenía una pregunta Es que A ver Lo que estaba Yendo Luis Ahora Que decía Que las pantallas En el C No tenían Transporte nativo Para asignales digitales ¿Qué es Transporte nativo Para usted? Transporte local Yo también No sabía Que no se podía Que no No se podía Que no se podía Que no se podía Que no se podía Soporte 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 En los pros Los contos De los Seguidores ¿Usted lo tiene Anotado? En los pros El tamaño Y peso Menores Que los Tiempo De respuesta De resolución O de lo mismo En los pros Dice El tamaño Y peso Menores Que los De la Tradición De tubo En los pros Y ahí mismo Dice No hay Soporte Nativo Para asignales digitales Solo que Se refiere Al tipo De sintonizador O al Tipo De pantalla ¿Esos son Los negativos En qué Es tipo El producto En el SD En los pros En los pros En los pros En los pros En el rendimiento Córdoba Tiene una Cargilla inferior Con problemas Particulares En el negro Esto se debe Al hecho Que los De fondos No permiten La presencia De los soft No hay Aquí Dicen Hoco El Soporte Nativo Profe Pero Aquí también Yo Vaya Diciéndome Tiempo De respuesta De resolución Nativa Tiempo De respuesta De resolución Nativa Vamos Bueno Vaya Mencionándome Otra fase No vamos Bien Como era La pregunta No hay Soporte Nativo Para Señal Digital Vamos A ver Tiempo C Soporte Nativo Para Televisión Digital Para Señales Digital No hay Soporte Nativo Para Señales Digital Vamos A ver Si más No me equivoco Tiene que ver Con la Sintonía La Sintonía Sino Lo Jn J 19 Jn 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 Gracias. Entonces si habla del sintonizador, entonces está bien, para la parte de tradición digital nosotros trabajamos con sintonizadores analógicos o digitales, entonces el sintonizador analógico trabaja en el TSC, el PALO, el sintonizador digital puede ser ATSC, ISDB o DWB, eso lo vamos a ver más adelante aquí en este curso, entonces cualquiera de esos tres que trabajemos, trabaja en alta definición y trabaja con frecuencias de dimensión, se llaman frecuencias para soporte nativo, o sea son rangos de frecuencias que me sintronizan adecuadamente la imagen, entonces lo que está pasando ahí es que el tipo de sintonizador es lo que me está preguntando, lo que me está mencionando, lo que menciona ahí es que no existe un soporte nativo, un soporte nativo para eso, hace referencia a que uno puede, según Google, adecuar los estándares de televisión digital a la LCD, entonces eso está rescatado, tampoco hace referencia, tampoco está, no es un problema. No, pero yo sé que es un PRO, más bien, si es un PRO, sería más bien que, puede aumentar cualquier, puede aumentar cualquier, puede aumentar cualquier tipo de señal digital. Pero, no hay soporte nativo para ese tipo de sintonizador, no hay que recurrir a, buscar las soluciones. Tenemos que investigar un poquito más de eso, ya se está en el soporte nativo, pero si no me queda muy claro, soporte nativo, para eliminar ese tipo de respuesta. Este, ¿alguna otra cosa? Nada más, todo lo que harán ustedes. Bueno, así, antes de entrar a los, así es lo que hemos estado hablando y todo, el LIM-TB es lo mejor. ¿Claro? El LIM-TB. ¿Qué? El LIM-CTB. El LIM-TB, digamos que, digamos, por sus características, es el mejor de, bueno, es muy claro y todo, pero sería lo mejor. ¿Ese sería el LIM-TB, normal? No, el que, el que dice usted que, que una vez se conecta, que viene con las todas las tecnologías. Ah, no, eso se llama SL, que son las tecnologías que sí, también tiene que ver con el CLT, sí, eso es un, como, como la, como CLT es, porque hay un LIM-TB, con nanotubes, con todas las, etcétera, sí, pero eso, ni siquiera está todavía, así, como, todo el mundo lo tenga. Está apenas en estudios, está trabajando, así, que va a tener todo lo mejor, sí, pero está el proceso. Porque dice que es un televisor, sí, de alta definición. ¿Qué otra cosa? ¿Tienen ahí de duda o qué no? Pero, profesor, el, el, en la, la... Porque por el momento hay de cinco pulgadas. La parte, la parte ecológica de los, de los Ander y los Soler, eh, los, eh, los, eh, por ser el, tener capas, eh, capas orgánicas, eh, estaban dentro de un artículo, bueno, que no, no terminé de entender, pero, y no lo traje. Eh, esos, que son contaminantes, es una parte de ese proceso que son, que son contaminantes. Sí, y muy contaminantes, pero es que no es el OLED, es el OLED con todo lo demás, ¿verdad? Porque viene la pantalla OLED, o la AM OLED, con toda su, su electrónica ahí pegada, ¿verdad? Entonces eso hace que sea súper contaminante. Sí, entonces, porque igual ahora dice que, eh, que es un problema, la parte del, del reciclaje, o, o, entonces, eh, se ve mucho, en, en, en ese tipo de tecnologías, eh, que, eh, tratan de, de, de hacernos ser o de ver que, que son productos, eh, ecológicamente muy, muy bien hechos, o, no sé, donde la parte ecológica se, se, se trabaja muy bien, pero sí me importa lo que, como en ese artículo, lo que hace que, de esa parte, de, de, de ese proceso de vida, ¿verdad? Que prácticamente que es lo último en el cabo, boom, ¿verdad? O sea, aunque no estén al alcance de dos, pero, pues sí, de tres, pero sí que sean, que sean, que estén gobernados por, por parte de esa parte. Sí, todo la, lo que es electrónica siempre es contaminante, si no se sabe por eso, adecuadamente. Acuérdense que existe el, el espacio, donde nos explicaron la vez pasada aquí, en la charla, ¿verdad? Que toda empresa, que vende electrónica, le cobra a usted un porcentaje de eso, y en el cual, se va a ser responsable, cuando vea ese producto, deje de funcionar, que usted puede recibirlo por una empresa, ¿verdad? Y lo procesa, ¿verdad? Entonces, digamos que yo cobro, 100 mil colones por año, entonces va a cobrar 110 mil colones, y entonces, yo le doy a usted, el espacio, en el cual le digo, cuando esa máquina le falle, tráiganla, yo me voy a encargar de reciclar, responsable, porque yo ya cobré, 10 mil colones, específicamente para eso. Y, si me decía, ya vemos, si me haces, por eso, y luego que, esa parte orgánica, esa parte orgánica, implica que, que la, que la vida útil, la vida útil de, de esa tecnología, es, ¿verdad? Para la LSD. Si, por eso es que se utilizan, aparatos que tienen, un año, tres años, lo máximo, debido a otro. ¿Qué otra cosa? Bueno, me llama la atención, algo de lo que le dio, ya yo desconocía, más bien, pensé que era red, y le dio que, que los televisores LED, consumen más, que el LCD. Yo pensaba, pues el LED, y todo, que consume menos, iba a consumir menos, que el LCD, pero, por ahí me dijo, que consume más, que el LCD. Ah, imagínate, yo por aquí tengo, también, esa parte, que, ¿qué es? Ah, ¿cuál es el problema? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Los pros y contras, los que nos lo logra, los que nos logra, investigan, dice, los revisores LED, los pros, dice, en comparación con los LCD, tienen una mejor prestación, en temas como los colores, y contras de animar, los LED, tienen una vía más larga, que las luces, como los fluorescentes, y las documental, pero que es más probable, que estos, no cumplen más, que una TV, tan como el LCD, proporciona, un mejor rendimiento, de color negro, esos son los pros, y los contras, consumen más, que los televisores LCD. Y luego, viene esa parte, de los LED, es una evolución, de los LED, el objetivo de esta tecnología, es el de eliminar, la necesidad de la existencia, de una fuente de luz externa, para conseguir, unos pixeles, billy más, sin duda, esta es la tecnología, que más está dando, de que hablar, en estos momentos, la diferencia de los televisores LCD, la luz se emitía, directamente, de una fina capa, de material orgánico, que se vuelve brillante, una vez, que es atravesada, por una corriente eléctrica, los pros, el rendimiento, de los colores, y la resolución, son de alta calidad, y los colores, el precio, es importante, ya que esta, es una tecnología, la luz, en la longividad, de ese tipo de teoría, es decir, cuánto es más más, es reducida, debido a la presencia, de una actividad local, a raíz de esta tecnología, se desarrolló, una producción, que es con, el full LED, o más conocidas, como AMOLED, donde la capa, orgánica, de grasa, se colocan, así, de una mayor, transistores, que proporcionan, un control, interno, de cada vez, no, es un control, es un control, es un control, con su primera, marca, la única, que yo pueda dar, es técnicamente, de que sea una pantalla, más famosa, o lo demás, no, más bien, las pantallas, yo creí que, consumían menos, ¿verdad? consumían menos, pero no es, yo leí, no es, úsela, como leí, es que, si usted tiene una pantalla, Sdl, es que, le trae, solo unos voltes, y en la full LED, está toda llena la pantalla, pero eso, el más LED, va a consumir más, va a dar mejor imagen, eso, digo yo, va, no, en las pantallas, el Sd, usted tiene un circuito inverte, que consume, digamos, de 50 W, y el 50 W, más las lámparas, son 80 W, si usted elimina, inverte, y lámparas, entonces, usted va a poner, una cicutería, electrónica pequeña, más, las barritas de LED, el LED, ¿cuánto consume corriente? Es muy poca, y es de alta densidad, y entonces, vamos a la realidad, vean por detrás, una pantalla LED, de tecnología LED, o maglinder, y vean por detrás, una pantalla con tecnología, de LSD, de lámparas, y ya prácticamente, también está afuera del mercado, y ya está que, nos está conectando, entonces, ustedes van a ver, una dice, 200 W, y la otra, así, 70 W, 100 W, lo más, entonces, no todo lo que dice internet, no todo el texto que aparece, es, este, a como ustedes piensen, o a como está ahí, que usaban, entonces, tenemos que pensar técnicamente, y ver las características, a la hora de ir a hacer una compra, ustedes, si le van a preguntar, digamos, si el cliente le va a preguntar, algo así, se tiene que mostrarle, donde dice, pantalla de 42 pulgadas, planos, 300 W, pantalla, en la portalita, la parte de atrás, pantalla de LSD, 200 W, pantalla de 170 W, bueno, el más normal es, 40 W, hasta cuando uno, digamos, vaya a comprar, o, lleva a otra persona, y también el vendedor, diga, no, es que este consume menos que este, si, uno se va atrás, y, depende de lo que diga, y uno va a decir, para qué va a ir a molestar, este detalle dice, el consumo, en ese aspecto, los LEDs, se demarcan de lo que son los que uno los consume, en torno a 280 W, los planos, Neo PDP, por fin, consumen prácticamente, con menos que un LSD, y los planos convencionales, siguen siendo los que más gastan, el Panasonic, el 42, el PSF 85, de 324 W, a 685 W, según el programa, el Neo PDP, 42, 350 W, en un programa, el Neo S10, 175 W, y, hasta el máximo, 295 en un programa, el Sony de 40, 225 W, y el Samsung Net, de 40, y 180 W, con 180 W, compárenlo, vayan al hoyo, y vean las costalitas, de la parte de atrás, y luego este otro detalle, aquí es el, no curiosidad, el nuevo plan, no tiene una mayoría útil, que los LSD, de 100,000 horas, que vienen hace unos 15 años, frente a los 60,000, pero es, además los modelos de Panasonic, cuentan con un propósito, especial que protege la pantalla, que es el panel, del televisor denominado, Vira, 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 que se protege, de golpes y radiabugas, está diseñado para que aguante, incluso, el gol, bien mantiene, y al final, lo que tiene es, como un panel de plástico, una parte, yo ocupo vender, este conector, entonces, este es un conector, ultra potente, de super HDMI, pero este conector, a mi no me interesa, entonces, este conector, a ver, le va a servir a usted, para operar televisión correcta, y al final, este es mejor, para que tengan una noción, que tengan una noción, también lo que viene de internet, hay muchas palabras, muchas cosas, muchos términos de marca, digamos, Smart TV, es exactamente lo mismo que, Internet TV, es exactamente lo mismo. Una cosa que viste, en la mayoría de las pantallas, no es, este es un conector, es una parte alta. Por eso es que, destacaba yo, el televisor este, de los tres tubos, el televisor de proyección, tiene un cabón tan grande, tiene un sonido muy bonito, pero, acuérdense que es que, la electrónica, pasa de amplificadores, clase A, clase AB, clase B, a amplificadores, clase D, entonces, el sonido, ya no es un sonido analógico, es un sonido digital, en el cual, la amplificación digital, se convierte en analógico, y usted escucha, dicho, de todo el desmadre, que quedó, y todas las pérdidas, algo que me divisieron, para que usted lo escuche, los sonidos siempre malos, cada vez malo, y, este, el audio, no lo estamos viendo, como es, el aspecto que dice, sin embargo, hay muchas cosas, digamos, ahora sacaron, unos parlantes, que son como, una cinta, ¿verdad? usted nada más, ¿a dónde están los parlantes de esta cosa? No lo veo con ninguna, y es una cinta, que está pegada, para que vean, que vean, que vean, que vean, que vean, eso, eso llevaba, inclusive, a todas esas neologas, porque, si uno, en las, en las, en las rotátiles, vean, todo ese tipo de neologas, digamos, con una, con una marca estimulante, llegaban así, esta otra, que ya la utilizamos, los ocho días, esta marca, es una marca, que uno, es una marca, es un frío, es un frío, es un frío, ya ya vamos a salir, una otra cosa, bueno, primero lo del audio, que los padres de viejos, digamos, ustedes van a poner, estas pantallas, las PES 1060, para un sonido sonar, y las van a comparar, con el sonido, de alguna otra, por ahí, ¿verdad? Se van a dar cuenta, que el sonido es mejor, porque ellos, tienen amplificador analógico, y parantes analógicos, y el parante, tiene una caja, en la parte de atrás, el que tenga amplificador analógico, depende mucho, depende si, si en la pantalla, se dio la característica, que quieran, ponerle algo, sonido, o sí, es normalmente, la parte comercial, me interesa, y mucho menos, la parte de luchar, porque es lo que me interesa, ver video, no escuchar, no escuchar tanto, ¿qué otra cosa? en la casa, hay un parante, que eran unos 10 años, y encima, así que, ponía, o un, digamos, a, digamos, un tipo de sonido, se ponía, al celular, a música, y ahí es, que están, ahí guardados, y los chonamos, y un día, este un viejo, el menor, que no va a ver, y va a ver, y le va a ver, y le va a ver, y entonces, agarramos los, de ahí, es un parante, así, paradito, ya que sonido, tiempos, o, caja de madera, si, parante, bien hecho, normal, este, yo era como si tuviera, un equipo de sonido, y hubiera todo, fue un día, durísimo, y tenía 10 años, y estaba ahí guardado, porque no servía, y yo lo reparé, y a lo poco, a lo poco, que servió, ¿de asustado? si, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Esto que había sido muy provechoso, digamos, hace poco, una señora, una compañera de esposa, que una vez, se compró una batalla, y ya había, bueno, ya había estado investigando, ¿verdad? y la señora, este, este, estaba, ensamblando, ¿verdad? y le dio miedo, que, una parte se le escribió ahí, no le pasó nada, pero, él me dice, que si le puedo ir a ayudar, a ensamblarla, ¿verdad? El ensamblo, y ya, se la acuerda a mí, y gracias a esto, que hemos estado investigando, le hizo más fácil, digamos, para ver el menú, el informe de servicio, y todo, entonces, ya le pusimos el contraste, que, hace mucho, ¿se acuerda? que se me dijo que, en algún momento, íbamos a ver eso, ya, le puse el, el brillo, el contraste, y todo eso, que se le viera, bien bonita, la pantalla, ¿verdad? y, muy agradecida, eso, eso es muy bueno, de eso se trata, y le expliqué también, digamos, las, las entradas y las salidas, se tenía atrás, de los biocomponentes, el SDO, el HDMI, que trae también, el USB, que trae para, el BGA, para la compra, eso también funcionía, entonces, se le expliqué más o menos, a la línea, que él podía, poner ahí, ¿verdad? o sea, eso, yo creo que es muy, es necesario para el mundo, para entender, ¿verdad? si, este, me da algo ahí, que agregar, digamos, la tecnología, CLT, es una tecnología, que avanzó, sobre la pantalla, plasma y LCD, por cuestiones de preso, y todavía, se mantiene, ¿verdad? por cuestiones de preso, la gente, se acostumbró, de que son 30 años, de historia encima, ¿verdad? de estar viendo CLT, entonces, todo el mundo, ve el CLT bonito, y se ve bien, sigue viendo, se ve bien, y se ve bien, las nuevas generaciones, en los cuales ya hay, en la casa, no hay CLTs, sino que lo único que hay, son pantallas, ya un CLT, lo ve mal, ¿verdad? los que escuchaban, analógico, que bonito sonaba, ese tipo de sonido, y el parlante, y todo lo demás, y, este, somos de esas épocas, pero así es, pero ya ahora, como está dicho, digamos, 15 años, 16 años, o sea, ya más bien, ese tipo de sonido, no lo aprecia, aprecia, el sonido digital, que tiene, este, un montón de sistemas, de control, o la cantidad de parlantes, el ambiente, el sonido realista, ¿verdad? que son el, el tren, donde viene atrás, y pasa por delante, ¿verdad? nosotros estamos acostumbrados, a que el sonido, este, es este, el puente, ¿verdad? entonces, eso es muy, muy claro, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo, muy claro, en mi casa, en mi casa, el chiquito, lo tengo, un mitachi, viejo, ¿verdad? que son muy, que eran muy buenos, y, yo lo que era, fue, cuando me casé, el tren, eso, que yo compré, ¿verdad? en ese tren, que estaba muy bien, aparte que, pues, que hayamos, al lado aquí, y ahora, se lo tengo ahí, en el cuarto, me gusta ahí, en el suelo, donde está la pantalla, ¿verdad? entonces, me dice, ¿vas a ver el teléfono? ¿algo más, se quieren agregar, consultar? no, y todavía, falta una parte más, de este polo, vamos a hacer, otra parte más, que es el estudio de casos, que es el que les voy a tirar, ustedes van a hacer, una decisión, acorde al estudio de casos, que les voy a tirar, ¿verdad? entonces, si quieren, tomemos un receso, de aquí a la, a las 8, tenemos aquí, y no, 10 minutos, pero no, yo ya, se lo digo, apúntenos ustedes, ahí, nada más, voy a decirle, que te, cuento con, un millón de colores, estoy muy apegado, a la marca Sony, voy a hacerle, estoy haciendo, una casa nueva, ¿verdad? entonces, voy a tener, una sala de cine, mi sala de cine, va a ser, de, las siguientes dimensiones, 5 metros, por, 8 metros, pero solamente, cuento con, un millón de colores, para, invertir en, en eso, soy, aficionado, al video, me encanta, ver una buena imagen, y a mí me traen, un televisor, con ajuste de convergencia, mal hecho, como lo ha hecho, un barco, y sea, tan válvara, y le dije, nada, le digo, devuelto a esa barra, ¿está bien? nada, me gusta el buen video, me gusta el buen audio, tengo el oído, muy bien ajustado, para la parte del audio, ¿ok? y tengo, la vista, muy, muy afinada, para decirle a usted, me gusta esto, no me gusta esto, es más, todavía me pueden convencer, y te doy, un millón doscientos, pero cuento con, un millón de colores, no sé dónde va a atacar, esos doscientos, entonces, yo llego a un de ustedes, y les digo, bueno, a cada uno de ustedes, así por aparte, tengo este dinero, tengo esas características, usted es mi técnico, y me va a decir, díganme, ¿qué hago? entonces, me van pensando, y a las ocho punto, volvemos a hacer esto, y nos reunimos, y cada uno me va a decir, los definitivos, aparte de, ¿cómo va a ver que, de lo siguiente? 5 por 8, ahí, tomen en cuenta, y que ustedes, lo van a hacer, al gusto, mío, ¿verdad? o sea, yo les estoy dando las características, al gusto mío, pero ustedes me pueden hacer, cambiar el gusto, por lo gusto de ustedes, entonces, ustedes van a decirme a mí, todo lo que a ustedes les gusta, y por qué les gusta, y qué recomendaciones me dan, y cómo invertir ese millón doscientos, en el lugar específico, ¿está bien? entonces, lo hacen a las ocho, en punto, tramos, así quieren, yo no necesito comer mal, entonces, yo nada más voy a comer, yo no lo hago prestando, yo lo llevo ahí, en la sala, ahí, ¿no? ¿de qué?